Bueno, yo creo que temer no tememos a nadie, tenemos máximo respeto por todas las selecciones. No pensamos quién nos va a tocar en cuartos porque primero pensamos en Japón, que tenemos que ganar el partido porque si no ganamos el partido pueden pasar muchas cosas. Entonces, nuestra primera idea es ganar a Japón y luego ya veremos quién vendrá. Si nos toca Brasil en cuartos, tenemos esa suerte de poder llegar hasta cuartos, pues afrontar el partido de la mejor forma. Como te he dicho antes, temer no tememos a nadie, siempre el máximo respeto a todos los rivales y nosotros con esa misma idea de ir a ganar todos los partidos.